Rearmarse y plantear nuevas estrategias para delinquir fue lo que según las autoridades realizaron las FARC durante el mes de tregua que finalizó ayer. El grupo a margen de la ley perpetró por lo menos siete atentados terroristas. Lo que ha habido es una época de preparación, de acumulación de logística, de fabricación de explosivos para posteriormente iniciar con ataques terroristas contra la población civil, contra la infraestructura y contra nuestras propias tropas. Por su parte, el presidente del Congreso defendió el proceso de paz y la liberación de Julián Conrado, alias el cantante de las FARC, quien se unirá al equipo negociador del grupo terrorista en La Habana. Hay que hacer concesiones de lado a lado, hay que cambiar los protagonistas, hay que tomar decisiones políticas que seguramente algunas son controvertidas, pero que son necesarias en la búsqueda del anhelo superior que tenemos todos los colombianos, que es conseguir la paz y la reconciliación. Aunque sí se registró una disminución en los ataques de este grupo, las autoridades manifestaron que las actividades de narcotráfico no cesaron.